Las autoridades del distrito de Chavín de Huantar ya coordinan acciones para desarrollar el próximo 19 del mes en curso el primer Chavín Raimi, evento que pretende superar al Inti Raimi del Cusco con despliegue de artistas, danzantes y elencos teatrales. Bueno, sí, la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar está trabajando en la organización de un evento denominado Chavín Raimi. Hemos estado en coordinaciones con el licenciado Ronnie Díaz, quien ha venido a pedir el respaldo, a pedir el apoyo correspondiente. Bueno, nosotros les vamos a brindar todo el apoyo que se pueda, vamos a declarar este evento como de interés turístico regional y seguramente también los vamos a acompañar en la promoción, en la difusión que requiere este tipo de actividades. ¿Ustedes van a ser como co-organizadores o netamente el apoyo va a ser, digamos, de promoción? No, básicamente va a ser un trabajo de apoyo, un respaldo, el respaldo institucional que se requiere, pero bueno, siempre vamos a estar en lo que requieran ahí. Bueno, es, digamos, una ampliación de lo que fue o es Chavín de Noche, me indican. Bueno, sí, sí, como ustedes saben ya, Chavín de Noche es un producto que se ha posicionado, tiene que ha tenido bastante acogida en los últimos años y bueno, todo es en el marco para tratar de recuperar el sitial que ha tenido siempre Chavín como uno de nuestros principales destinos. La diferencia va a ser de que van a tener mayor cantidad de elenco, como te digo, presentaciones, ¿no? Sí, lo que tenemos entendido es que van a haber más de 200 personas en presentación, desarrollando todo este evento. Rituales, danzas. Así es, va a ser un evento bastante completo desde el punto de vista cultural. Entre tanto, se prepara ya la campaña de verano en el litoral Ancachino. Se coordinan actividades diversas para impulsar el turismo histórico, vivencial y ecológico en las provincias del Santa, Casma y Guarmey. Sí, bueno, estamos trabajando con la Dirección Subregional de Comercio Historia y Turismo con sede en Chimbote para hacer el lanzamiento oficial de lo que va a ser la temporada de verano en nuestras costas. Como ustedes saben, tenemos hartos recursos que aprovechar tanto en Guarmey, Casma, El Santa, patrimonio cultural de primer nivel, Chanquillo, Sechín, ¿no? Pañamarca. Entonces tenemos bastante para aprovechar. Vamos a hacer un lanzamiento oficial de toda esta temporada. Esperamos hacerlo en la ciudad de Lima y en Promperú, ¿no? Y a nivel de Ancach también, porque podemos hacer turismo interno, ¿no? De la costa a la sierra y viceversa. Bueno, sí, eso es algo ya que estamos viendo cómo lo vamos a desarrollar. Estamos viendo la posibilidad de desarrollar un viaje familiarización de los empresarios de acá, de nuestra zona, del Callejón de Huaylas, hacia la costa, para que vean qué productos se pueden ofertar, ¿no? Durante toda esta temporada de verano que ya empiezan.